La mayor satisfacción de trabajar en ACNUR para mí sería por una parte cumplir un sueño que siempre fue trabajar en el sistema de Naciones Unidas y ahora que estoy aquí veo que todos los días tenemos la posibilidad de ayudar a las personas de ayudar a los refugiados a encontrar la protección que vienen buscando que es el motivo por el que han tenido que salir de sus países y una vez que están aquí les ayudamos a integrarse en el país que puedan construir su vida, que puedan cumplir sus metas, alcanzar sus sueños y cuando vemos que finalmente los refugiados empiezan a lograr esas cosas que se han propuesto y la situación familiar mejora, pues es la mayor satisfacción que podemos sentir como funcionarios el saber que hemos ayudado a estas personas a alcanzar el lugar en el que se encuentran